Hoy, día 10 de octubre, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los sindicatos de australería salimos a la calle para evidenciar nuestro rechazo a los tratados comerciales que amenazan la democracia, la protección de derechos laborales, medioambientales y de salud. Tratados que agravan las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y control de bienes y recursos que ponen en peligro la agricultura de calidad y a pequeña escala, las normas alimentarias y farmacéuticas, la imprescindible transición energética, anteponiendo el interés de inversores y empresas transnacionales al interés general.